Bienvenidos, soy Maribel y a través de este espacio te voy a enseñar a cocinar unas deliciosas recetas con nuestro jurel único de Camanchaca, porque no hay otro igual, es el mejor, es el único que es chileno, es absolutamente natural y elaborado y procesado con mucho cariño por la gente de Camanchaca para ti. En el día de hoy vamos a preparar un delicioso kitsch de jurel con espinacas y queso de cabra. Vas a necesitar para eso tener una masa de hojaldre, un molde para kitsch, crema, dos huevos, sal, pimienta, nuez moscada y por supuesto nuestro jurel único de Camanchaca en su versión al natural. Este jurel puedes encontrarlo en los puntos de venta de Camanchaca, en los supermercados y también en almacenes. Te recuerdo que tenemos varias variedades, hay muchas variedades, tenemos con tomate, al natural y sin sal añadida. Hoy usaremos el que es al natural. Lo primero que vamos a hacer para nuestro kit va a ser asegurarnos de que tenemos una masa de hojaldre. Las masas de hojaldre puedes comprarlas hechas en los supermercados o puedes hacerlas tú misma. Esta masa por ejemplo está hecha con 200 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla congelada, cortada en cubitos y 90 gramos de agua bien fría. Es súper importante que todos los ingredientes estén muy muy fríos. Los vamos a meter a una procesadora de alimentos tipo mini pimer o un 2-3 hasta que los ingredientes se hayan mezclado y luego de eso vamos a formar la masa, la vamos a estirar y le vamos a dar 20 minutos de refrigeración. Luego de eso la vamos a estirar nuevamente para que quede del tamaño del molde que vamos a utilizar y vamos a forrar nuestro molde. A este molde le hemos puesto un poco de mantequilla para que después sea fácil desprender nuestro kit. Entonces vamos a tomar la masa aquí suavemente y la vamos a ir acomodando acá en nuestro molde. Nos vamos a asegurar de que la masa se quede bien pegada a las orillas del molde, a la parte baja del molde, para que no nos queden bolsas de aire. De esta manera entonces vamos acomodando para que tengamos un producto además de riquísimo, bien bonito, con una presentación única. Vamos a eliminar esto y vamos a cortar las orillas de nuestro molde. Ya acomodamos nuestro hojaldre en el molde y lo que vamos a hacer ahora es pinchar con el tenedor hasta el fondo para que esta masa pueda respirar, no se le hagan burbujas de aire y así nos quede plana y sin defectos. La vamos a pinchar por todas partes incluidas las orillas. Y tu molde va a quedar así. Esta masa la vamos a pre-hornear por alrededor de 8 minutos y luego de eso vamos a poner nuestro delicioso relleno único con nuestro jurel único porque no hay otro igual. Mientras nuestra masa se está pre-horneando vamos a comenzar a elaborar el relleno. Para eso tengo acá hojas de espinaca, solo las hojas sin los tallos, ya están limpias y lo que vamos a hacer es cortarlas en juliana, ya o ciceladas también se les llama. Lo vamos a hacer de esta manera. Cortes no muy finos pero tampoco muy gruesos. Ya la idea es que nuestra espinaca con la misma cocción del horno vaya tomando textura y que no sea necesario cocinarla previamente. Mientras tanto yo te cuento que nuestro jurel único viene en tres variedades. Viene al natural, viene sin sal añadida y viene con salsa de tomate para que tú puedas escoger cualquiera de estas tres y preparar recetas únicas que te vamos a ir enseñando en este espacio para que las disfrutes junto a tu familia y puedas alimentarte de manera sana y natural. Te preguntarás por qué le pusimos único. Bueno, porque no hay otro igual. La idea es que podamos aumentar el consumo de este producto en nuestro país para que nos alimentemos cada vez más sano y para que nos alimentemos de este jurel que es chileno. Este no es un jurel extraído o importado o traído de otras aguas. Es de nuestras costas. Vamos a hacer ahora la parte más importante de nuestra receta. La que le da todo el sabor, la que le da todo el aroma y la que le da una característica única porque vamos a abrir nuestro jurel único de camanchaca. Y te voy a desafiar a que hagas lo siguiente. Casi no suena porque este tiene más carne, no tiene agua prácticamente. Lo vamos a abrir para comprobar y lo vamos a drenar para que puedas ver que esto es pura, pura carne que tenemos para ti. Y listo. Eso era todo. Entonces, vamos a vaciar acá nuestro jurel. Mira qué delicia. Mira qué belleza. Un producto chileno elaborado por manos chilenas de nuestras costas chilenas. Y con esto vamos a rellenar nuestro kit más las espinacas. Vamos también a rallar un poco de queso de cabra y hacer un royal para poder ligar todo esto. Vamos a desmenuzar levemente nuestro jurel porque queremos disfrutarlo, queremos sentir su carne sabrosa. Nuestra masa ya está pre-horneada. Vamos a rellenar ahora nuestro kit único con nuestro jurel delicioso 100% chileno. Lo vamos a disponer de manera equitativa por todas partes de nuestra masa. En trocitos enteros, trozos grandes, trozos más pequeños para que podamos sentir todo su sabor. Y vamos a repartir también, vamos a ir alternándolo o repartiéndolo equitativamente con la espinaca que la tenemos por acá. Vamos a poner todo el tarro nomás para que nos quede bien sabroso. Ahí estamos. Vamos a poner las espinacas por acá. Es importante no ir aplastando este relleno para que después nuestro royal, que es la mezcla de crema con huevos que vamos a usar para ligar los ingredientes pueda pasar por todas partes y así no se nos desarme el producto cuando lo saquemos del horno. El horno está a 180 grados. Si no tienes termómetro en tu horno, que esté a temperatura mediana. Pusimos entonces las espinacas. Está acá nuestro jurel. Vamos a hacer el royal, que es esta mezcla que tiene crema y tiene huevos. Aquí hay 200 gramos de crema y 2 huevos. La vamos a mezclar. La vamos a sazonar con sal, aproximadamente media cucharadita. Un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Vamos a moler pimienta fresca para que nos quede con un toquecito un poco picante. Y esto lo vamos a mezclar bien. Y lo vamos a vaciar sobre nuestro quiche. Ahí estamos. Lo vaciamos entonces por todas partes. Que vaya llenando todos los espacios donde está nuestro jurel único y que vaya tapando también las espinacas. Lo vamos a acomodar. Para que esto quede repartido de manera equitativa, para que se vea homogéneo. Ahí sí, ahí estamos. Ahí sí. Y acá yo rallé un poquitito de queso de cabra, pero puede ser el queso que tú tengas, el que a ti más te guste. Y esto lo vamos a poner aquí encima de nuestro quiche para poder gratinar. Una vez que tienes tu quiche armado, lo vamos a llevar al horno por alrededor de 20 minutos a 25 más o menos, dependiendo del horno que tú tengas. Y aquí está nuestro quiche único. ¿Por qué no hay otro igual? Redoble de tenedores. Aquí está nuestro quiche de jurel único con espinacas y queso de cabra. Aquí está nuestro quiche de jurel único con espinaca y queso. Gracias.